Pese al operativo policial que accedió a los centros de acopio, los organizadores del Ablatón por los presos políticos califican de exitosa la jornada de solidaridad. Nosotros debemos decir que este llamado a Ablatón, al pueblo nicaragüense, en beneficio de nuestros hermanos presos políticos y excarcelados, en mayor vulnerabilidad, ha sido todo un éxito. El pueblo de Nicaragua, como pueden ver, ha hecho lo posible por venir y entregar su donativo. Debemos decirle al pueblo de Nicaragua que confíe en la gestión que nosotros hemos estado haciendo y la que seguiremos haciendo en pro de la liberación de nuestros hermanos y en beneficio de nuestros hermanos escarcelados también. Y estamos considerando y tomando en cuenta a los hermanos que han dejado su familia y que han tenido que irse al exilio y que en calidad de excarcelados fueron víctimas incluso de seguimiento y obligados a exiliarse en otro país. La gente ha respondido bastante en eso, aunque sea de poquito en poquito, se va llenando el saco. Lo bueno es que la gente se está sumando, se está sumando, se está sumando y solo nosotros, lo que somos el pueblo, es el que nos puede estar ayudando a hacer y salir adelante. Solo en Managua se dispusieron al menos tres sitios fijos de recolección de víveres, pero además se reportan otros centros de acopio a nivel de barrios que fueron organizados por los ciudadanos. La verdad es que ha llenado todas nuestras expectativas, la verdad es esa. Nosotros sabíamos que contábamos con el respaldo de nuestros hermanos presos políticos y nuestros hermanos escarcelados más vulnerables. Sabíamos que contaban con ese apoyo, con ese respaldo del pueblo de Nicaragua, pero no a tal magnitud. Esto es solamente una muestra en un lugar de los tantos que tenemos nosotros públicamente en los distintos departamentos del país y otros que por seguridad no podemos nosotros darlos a conocer. Sin embargo, los estamos tomando en cuenta y esto que falta, todavía falta inventariar toda esta situación y vamos a hacer una gestión transparente para garantizarle la entrega a los familiares principalmente. Estamos coordinando otro tipo de actividades para beneficiar también a las madres y a las mujeres que todavía tienen hijos. La ayuda será distribuida a familiares de más de 130 presos políticos y al menos un centenar de excarcelados. Marcos Medina, Noticias 12.